Buenos días, good morning era donde nacimos hoy acá en el desierto aquí andábamos en la playa y me vine a dormir al desierto woke up in the desert I was in San Diego yesterday and decided to just drive out here camped out here for the night ando hoy aquí en Joshua Tree es un parque nacional aquí en California es aquí más dos horas de donde yo vivo I'm out here in Joshua Tree it's about two, three hours with LA y ando aquí en el jardín de la cholla I'm at Choya Gardens it's about to說 K ¿Qué es el turismo? ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Ay, boy! ¡Ay, boy! ¡I'm coming! ¡Good girl! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!